En el fútbol, la selección nacional absoluta enfrentará a su similar de Santa Lucía este sábado desde las 7 de la noche en la localidad de Gross Islet en Santa Lucía. Dos grandes finales, la primera, la más importante contra Santa Lucía, la que nos puede dar acceso a asegurarle el repechaje y luego si ganamos este partido es el que nos dará lugar a jugar la gran gran final contra El Salvador. El partido correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Liga de Naciones de CONCACAF en la que República Dominicana marcha segundo en el grupo B de la Liga B y llega a los últimos dos partidos con chance de hacer historia, consiguiendo el boleto al repechaje e incluso clasificarse de manera directa a la Copa Oro del próximo año y ascender a la Liga A. Bueno, estamos haciendo un gran trabajo, preparándonos para el gran compromiso que tenemos ante Santa Lucía y próximamente también El Salvador. El equipo está trabajando muy bien, humildemente, el equipo se mantiene bien concentrado y unido, que es lo importante. La selección dominicana de fútbol posee 7 puntos y está detrás de El Salvador, que tiene 9. Tercero le sigue Montserrat con 5 unidades y cerrando el grupo con un solo punto los rivales de este sábado. La mayor fortaleza de la República Dominicana en la Liga de Naciones ha sido su equilibrio defensivo, donde solo ha admitido un par de goles, ambos en la primera jornada y en el único duelo que ha perdido. Desde entonces no ha permitido anotaciones en tres juegos, llegando a 305 minutos con el arco en cero. El primer partido de esta ventana de la Liga de Naciones será este sábado a las 7 de la noche, donde Santa Lucía enfrentará a la República Dominicana en Santa Lucía. El segundo encuentro de esta última ventana será el próximo martes 19 de noviembre a las 6.30 de la tarde, donde El Salvador recibe a la República Dominicana. Manuel Acevedo, Deportes CDN.